Mira, aquí está todo el combo activado aquí, papá, un coño de madre, nada más, huevo, mire, aquí estamos todos, mire. Mira, 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 aquí están todos los panas aquí, mira. Mira todos aquí, mira. Miramos esto, el panapeluche, así, estamos todos aquí activados, papá, mire. Se les quiere. Mira, le vamos a hablar el claro, va a tomar el claro ahí. A ver, le va a hablar el claro, no le digas que era el combo que no se deja, vale. A ver, cuando tú quieras, llegate, que estamos ahí activos las 24 horas. Miramos esto, ¿a dónde le dimos esto? O sea, o sea, o sea, para lo que sea, te sabe. Peluche. ¿Sabes cómo es? Carro santo, pito, carro santo. Mira. Nos jugamos. Mira, Henry, esto es para ti, oíste, papá. Esa es la bicha que te va a meter a ti, oíste, Henry. Para que sea serio, oíste, diablo. Vamos a ver. Vamos a aportar este para los aldeos, güey. Bueno, chau, tío, vamos a ir, pues, aro, güey.